Priciclo con zapatos, un vaso de chicha, un buen reloj Las misas, chucherías, dentro de las calles y el montón Persino en la primera venta, las calles están repletas Impulsa el trisipo apulante llamado Perú Los micros están repletos, la gente se apresta a trabajar Obreros, empleados, doctor, enfermera y hasta un capitán Van mirando su reloj, mientras el microbusero Impulsa esos pistones llamados Perú ¡Hasta la próxima vez! Vamos a la cima, todos quieren llegar No importa el camino, todos van a llegar a la cima ¡Felicidad! El pobre es el rico, el rico es el rey El rey a la gloria, la gloria y mortal a la resurrección ¡Vuelve a empezar! Muchos zapatos vamos a gastar para llegar Venga para conquistarte, corazón para quererte Y vida para vivirla junto a ti Venga para conquistarte, corazón para quererte Y vida para vivirla junto a ti Todos a la cima, todos quieren llegar No importa el camino, todos van a llegar a la cima ¡Felicidad! El pobre es el rico, el rico es el rey El rey a la gloria, la gloria y mortal a la resurrección ¡Vuelve a empezar! Muchos zapatos vamos a gastar para llegar ¡Sí, Perú!